hola hola muy buenos días pues vamos a empezar con el día de uso del huawei p30 es la versión más económica de la serie 30 bueno parte del p30 light pero en esta ocasión pues tenemos el p30 normal 3650 mil amperios de batería son las 6 34 de la mañana lo desconecté ahorita a las 6 10 de la mañana y estoy muy expectativo porque huawei ha sido una de las marcas que mejores tiempos de uso me ha dado posiblemente este día de uso se repitan yo creo que en unos seis meses para ver si la inteligencia artificial ha hecho un cambio o ha ayudado a la misma duración de la batería pero bueno ahora sí iniciamos este vídeo pero pues ahorita les tengo un mensaje de nuestro patrocinador de este vídeo del día de hoy pero antes de seguir con el día de uso del huawei p30 tengo que hacer una breve mención a los patrocinadores de este vídeo traductor you o traductor u como ustedes lo quieran decir en inglés o en español es una aplicación súper súper sencilla es un diccionario y aparte te ayuda a aprender inglés o algún otro idioma incluso a comunicarte con otras personas que no hablan el mismo idioma que tú de una manera súper sencilla y súper fácil y aquí se los voy a demostrar la aplicación está totalmente gratuita en la play store aquí está traductor you yo ya la tengo instalada obviamente así que solamente la voy a abrir para que ustedes vean cómo funciona en la página principal tenemos las palabras del día o las palabras recomendadas para que vayan aprendiendo una palabra por día de una manera súper sencilla tanto pronunciación como gramática y aplicaciones reales de esa palabra por ejemplo en la primera página en la parte de arriba tenemos la traducción de inglés a más de 40 otros lenguajes como japonés italiano alemán francés filipino y tal vez se preguntan oye pero pues yo no sé inglés cómo voy a hablar en inglés para traducir otros idiomas si ni siquiera sé inglés no te preocupes en la segunda página donde está la a mayúscula y a minúscula tú puedes elegir los idiomas que tú quieres traducir por ejemplo en este caso tengo de español a árabe que yo obviamente no tengo mi pizca de idea del árabe pero con esta función es súper sencillo por ejemplo quiero escribir o quiero saber cómo se dice estoy aprendiendo árabe y en este momento ya nos da la traducción totalmente en árabe la cual directamente aquí podemos copiar para pegar en una conversación un ejemplo estás hablando con una persona en whatsapp que habla árabe y quieres tener un gesto pues simplemente das copiar y pegar directamente en la conversación como ya dije esto solamente es un ejemplo tú puedes traducir de el español de árabe del idioma que tú quieras al idioma que tú quieras más de 140 idiomas diferentes para que tengas una conversación fluida y hablando de conversaciones y de uso real un ejemplo muy muy sencillo de la primera página vamos a buscar una palabra no sé test aquí la palabra test nos da la definición concisa que es una prueba análisis ensayo examen evaluación etcétera pero también tenemos el diccionario collins que en este caso nos da una aplicación real de la palabra en un enunciado o en un uso real de la vida cotidiana para que nosotros podamos entender el contexto de la palabra que queremos aprender y cómo se puede utilizar en una conversación por ejemplo y esta función es la primera que más me sorprendió porque he utilizado otros traductores y no tienen este tipo de extras que te ayudan a tener una mejor comprensión del idioma que tú quieres aprender y la segunda es mucho más práctica un ejemplo vamos a entrar aquí a chrome y estoy aquí en una página de un hotel que está totalmente en inglés y quiero saber qué dice aquí este texto que me describe la recámara del hotel vamos a seleccionarlo todo el texto porque no sé qué dice y aquí mismo me sale esta pequeña ventana aquí está le doy clic aquí y directamente toda la selección de la página que yo quiero traducir me la traduce en el momento sin dejar la página estoy en la página que atrás pueden ver que está la página abierta y puedo ver aquí más para tener la traducción completa del párrafo que yo quiero saber esto como dije es en tiempo real son esos pequeños extras que te hacen la vida un poquito más sencilla y más fácil sin tener que estar copiando abrir una aplicación pegar traducir y después leer y regresar de nuevo a tu página que estabas leyendo también otra gran ventaja es que desde la barra de notificaciones está un widget ahí establecido para poder traducir de una manera mucho más rápida o por fotografía o escrito y esto también se puede activar y dejar como widget establecido en la pantalla de bloqueo en este momento no lo puedo hacer porque si bloqueo mi pantalla la grabación de la misma se va a detener y pues no lo van a ver entonces solamente créanme también en la pantalla de bloqueo van a poder traducir instantáneamente lo que se les ocurra o lo que necesiten aquí en la caja de descripción este link para que ustedes vayan a checar la aplicación en su play store descárguenla pruébenla porque pues puede que les guste además háganme el favor porque gracias a ellos este vídeo es posible así que bueno una vez dicho todo esto mil gracias y ahora sí continuamos con el día de uso del huawei p30 ok después de agradecer a nuestro patrocinador del día de hoy vamos a hablar de el p30 este equipo como dije tiene 3650 mil amperios de batería lo cual honestamente no me preocupa tanto debido a que yo ya tuve el mate 10 el año pasado con la inteligencia artificial durante más de seis meses utilizándolo como dispositivo principal y fue por eso que al principio les dije que va a ser necesario que este vídeo se repita dos veces una vez ahorita y la próxima vez en unos cuantos meses en el futuro porque la inteligencia artificial va a ser una gran gran diferencia en cuanto a el uso que tú le des y este se viene acoplando para que tengas el mejor rendimiento de tu teléfono entonces la diferencia entre los 4200 mil amperios del pro y los 3650 de este no me preocupan tanto siento que el rendimiento va a ser óptimo y pues antes de este vídeo ya lo he estado utilizando como uso principal también de una manera más común una manera no tan extrema como trato de utilizarlos en los días de uso y siempre llegó al final del día con un 60 57 por ciento de batería restante así que muy fácilmente podría llegar a los dos días de uso sin embargo como saben en estos vídeos yo lo pongo un poquito más a prueba con aplicaciones más demandantes más juegos más vídeos de los que usualmente veo en el día a día para poder darles una perspectiva un poquito más de del usuario que soy que es medio a medio alto ahora antes de que les explique cómo es que utilizo mis teléfonos a los que son nuevos les voy a explicar las especificaciones tenemos un procesador kirin 980 que es el más reciente de la marca recuerden que este procesador lo hace la misma huawei para todos sus dispositivos lo cual nos permite que puedan meter la inteligencia artificial entre otras tantas funciones que un procesador de cualcom o media tech o los exinos de samsung no te van a poder ofrecer no hay nada mejor como lo hecho en casa y huawei lo sabe muy bien la gpu es una mali g76 este por no ser la versión pro tenemos 128 de almacenamiento interno y tenemos 6 gigas de memoria ram el pro tiene 8 de memoria ram y 256 de almacenamiento interno y comento esto porque si tú eres alguien que guarda muchas fotos o películas o vídeos y todo eso en su teléfono y 128 se te hace muy poco tendrás que hacer la inversión en las nuevas tarjetas de huawei las micro card porque ellos están implementando un nuevo estándar de memoria extraíble o expandible para sus teléfonos que honestamente no es tan popular así que piénsalo dos veces si te vas a comprar la tarjeta no sé cuánto cuesta honestamente no he visto nada en el mercado o no la he visto tan popularizada que tú puedas ir a un office depot o tú puedas ir a un radio shack o alguna tienda de electrónica best buy lo que sea a comprar esa tarjeta directamente entonces chécalo si 128 no va a ser tan suficiente para ti busca las tarjetas pídelas porque yo casi no las he visto en el mercado así que como dije tómalo en cuenta obviamente contamos con android 9.0 con emui 9 encima de android puro que pues también es parte de la experiencia de uso de este teléfono y pues en la pantalla tenemos un panel full hd plus no es 2k no es 4k no es full hd normal sin embargo dentro de los settings tú vas a poder decidir qué resolución quieres quieres hd o quieres full hd plus o hay un modo que se llama inteligente o modo automático que dependiendo de lo que estás viendo si estás viendo vídeos o estás jugando y necesitas full hd plus lo va a activar si no te va a dejar en hd cuando estás leyendo texto o cositas así para poder también maximizar el uso de la batería este no es el caso yo quiero full hd plus siempre lo mejor disponible para mí esos son los aspectos diferentes que tenemos con un equipo de huawei a otros equipos como motorola samsung lo que sea ahora sí una vez dicho todo esto a los que son nuevos les voy a explicar cómo utilizo mis teléfonos en mi día a día y a los que ya tienen tiempo viendo estos vídeos pues sáltense al minuto que estará apareciendo aquí o acá lo que sea para que se salten toda esta introducción que ya se sabe bueno así que si estás en este punto del vídeo es porque eres nuevo y es como que tu primer vídeo de mis días de uso pues te comento aquí utilizamos desde iphones tenemos motorolas también y tenemos samsung el día de hoy nos vamos a centrar específicamente en el p30 que es como que el equipo que te interesa en este momento yo me considero un usuario medio medio alto porque digo esto no soy un gamer pero veo mucho vídeo consumo mucho multimedia en la pantalla tal vez no es tan demandante pero por largos periodos de tiempo pues si logra afectar bastante el uso de la batería otra cosa muy muy importante es el hecho de que todos mis servicios podrán estar viendo tal vez en un screenshot no sé creo que de este lado el screenshot donde muestro todos mis servicios y estos siempre los tengo activados todo el tiempo wifi ubicación bluetooth en este caso tenemos dolby atmos para el sonido datos móviles y todo eso que siempre los tengo activos como dije para poder tener lo mejor en el momento que yo lo necesite no me gusta tener que estar pensando ah necesito wifi lo voy a aprender ah necesito mis datos móviles los voy a aprender ah necesito gps ubicación los voy a aprender no quiero que todo esté disponible cuando yo lo necesite y cuando yo lo requiera sin tener que estar pensando mucho en todo eso también tenemos nfc así que también está activado y otra cosa también muy muy importante es el brillo y pues que yo no utilizo sonido el brillo siempre está al 70% de la pantalla no me gusta utilizar el brillo automático se me hace bastante malo no he encontrado uno que realmente me convenza así que para mí siempre 70% de brillo en la pantalla ya si estoy en un lugar bastante oscuro o que sea molesto pues si lo bajo pero mientras todos los días todo el tiempo 70% me funciona muy muy bien y pues como dije el modo silencio yo no estoy acostumbrado a utilizar sonidos todo el tiempo en la escuela universidad todo eso me acostumbré siempre a tenerlo en vibrador para no interrumpir y pues ahora también así que ya mejor no me quiero la cabeza siempre lo dejo en vibrador y me ha funcionado bastante bien así que en ese aspecto no me quejo entre mis reflexiones más utilizadas como ya dije no soy un gamer pero si consumo mucho multimedia y pues las reflexiones que más utilizo generalmente son YouTube, Facebook, Whatsapp, Spotify, Twitter muy poco Instagram bastante que por cierto si no me siguen síganme aquí les dejo mis redes sociales tengo 5 cuentas de correo electrónico sincronizándose todo el tiempo porque tú puedes determinar si quieres que se actualice en el momento que te llega una notificación de correo electrónico o cada hora o cada dos horas o cada media hora etc yo siempre tengo activado que cuando me llegue el correo que vibre que me notifique para que pues siempre esté corriendo en segundo plano esa aplicación y precisamente hoy estaré haciendo un poquito más de uso de las cámaras ¿por qué? porque también estoy trabajando simultáneamente en el cámara test de este equipo y créanme que son demasiadas funciones las que tiene así que tengo que estar trabajando día con día cada oportunidad que tengo sacar fotografías y el día de hoy pues es vacaciones como pueden ver está hecha un relajo mi cuarto y pues el día de hoy se viene un día con la familia vamos a ir a un viñedo y voy a aprovechar obviamente para sacar muchas fotografías con este equipo las más que pueda de retrato normal etc así que también va a ser algo que se va a utilizar bastante así que bueno pues ya saben cuál es mi tipo de uso y aquí es donde les damos la bienvenida a los que se saltaron toda la introducción ya les expliqué cómo es mi tipo de uso con el teléfono ustedes ya lo saben así que pues lo que les comentaba es de que hoy tomaré más fotografías porque también estoy trabajando en el cámara test y como ustedes se imaginan tiene muchas funciones que ya estuve publicando algunas cuentas en mi Instagram así que en mis historias y en mis fotografías normales del perfil así que vayan, chequenlas sin duda las cámaras están muy muy buenas ahora ven lo que tengo que sufrir ya quedó grabado ya quedó documentado todo este sufrimiento pero nada más es para hacer el pequeño update de la batería son las 12.41 y estamos en mediodía tenemos un 77% de la batería que pues es una es la tercera cuarta parte del 100% este las aplicaciones más utilizadas Spotify, Chrome, Instagram y pues los servicios de Google y tenemos casi 3 horas de pantalla encendida así que 3 horas por 4 serían 3, 6, 9, 12 horas de pantalla encendida aproximadamente honestamente no lo creo pero pues ya es un pequeño acercamiento la que posiblemente tengamos 12 horas es lo que dice el sistema vamos a ver si es cierto pero bueno mientras casi 3 horas me llevo la cámara para hacer unas cuantas tomas porque también nos llegó el Motorola G7 Play edición especial está muy muy bonito este teléfono así que vamos a aprovechar para llevarnos otro y grabar allá así que todo esto es lo que cargo en las bolsas el día de hoy más aparte obviamente la cámara donde se están viendo muy bien aquí lo había dejado y yo ya estaba caminando hacia el viñedo listo pero casi no estoy distraído se los juro esto es el saldo pues como pueden ver nos venimos ahorita al viñedo de Cote la verdad súper súper rico estamos aquí ya tengo atrás las uvas pero bueno es tiempo de un pequeño update de la batería aquí atrás está el restaurante y la cava pero bueno como les decía son las 6 de la tarde con 19 minutos y tengo un 55% de la batería teniendo como aplicaciones más utilizadas Instagram la cámara como les expliqué estoy tomando fotos para el cámara test la galería Facebook y pues Cinepolis el cine teniendo como tiempo de uso de pantalla encendida 4 horas 15 minutos y 33 segundos es en este punto cuando yo realmente no creo ya que lleguemos a las 12 horas que posiblemente nos prometía al inicio del día sin embargo no digo que sea imposible tenemos varios modos de ahorro de energía que ya estarán viendo en un screenshot por acá donde obviamente teniendo eso en cuenta tu tiempo de uso será pues significativamente más provechoso así que hay que tomar eso muy muy en cuenta no como dije no creo que lleguemos a las 12 horas de pantalla le estoy haciendo un augurio de unas 7-8 horas esperando que fuera pues el uso como que más extensivo todavía voy a llegar a la casa tal vez voy a jugar un poco más noche así que tal vez si se llega a las 8 horas sin embargo tomemos en cuenta que tenemos 3650 miliamperios mucho menos de lo que un gama alta posiblemente tenga que la mayoría ya llegan a los 4000 miliamperios pero aún así no nos dan más de 6 horas 7 horas aquí sí puedo decir que podemos llegar a las 8 horas sin ningún problema y esa es la razón principal por la cual yo digo que los equipos de Huawei no me presentan gran preocupación en el aspecto de la batería siento que es una de las marcas que más valor por tu tiempo de batería te están dando así que en ese caso yo lo recomiendo ampliamente ahora es obvio que este día todavía no termina faltan mucho tiempo faltan muchas cosas por hacer así que pues acompáñenme a ver cómo termina esto pues ya llegamos a el área pues naranja de la batería ahorita les voy a explicar cómo estuvo sólo para que vean seguimos con el 70% de la batería quién sabe si se logre ver ahí ahí está 70% perdón del brillo de la pantalla ahí está todavía pero como pueden ver ya tenemos el 19% de la batería restante ahora hace un momento antes de hacer un pequeño maratón de videos hice unos screenshots se los voy a decir en este momento cuáles fueron fueron a las 12 con 9 minutos de la mañana o de la noche como lo quieran ver cuando tenía un 27% de la batería con las aplicaciones más utilizadas siendo Instagram YouTube mapas la cámara Spotify Uber y servicios de Google dándome como resultado 5 horas 19 minutos y 1 segundo de pantalla encendida eso fue hace unos minutos ahorita como ya pudieron ver ya tengo el 19% son las 12 de la noche con 58 minutos y ya pasamos las 6 horas de pantalla encendida 6 horas 5 minutos y 13 segundos de pantalla encendida de este teléfono como les dije en la mañana las 12 horas o posibles 12 horas de pantalla encendida las veo muy muy complicadas pero al fin y al cabo 7 horas si la veo muy posible como ven ya 6 horas y con el 20% creo que vamos muy bien honestamente si espero rebasar las 7 horas cosa que con varias gamas altas del pasado casi no logré estuve rozando las 6 horas 5 horas y 40 minutos aproximadamente y que este gama alta sin tener 4000 miliamperios ni siquiera tenemos 4000 miliamperios de batería tenemos 3600 miliamperios tenemos más de 6 horas vamos para las 7 horas sin ningún problema creo que es una de las cosas más interesantes de Huawei y esto como lo dije hace un momento o hace rato en el video solo puede mejorar con el tiempo gracias a la inteligencia artificial que viene en el chip HiSilicon Kirin 980 entonces solo veo que esto mejore con el paso del tiempo cuando aprenda de sus usos de batería cuando aprenda de sus usos de aplicaciones a ver para los que no sepan cómo funciona la inteligencia artificial de Huawei funciona de esta manera súper rápido el procesador va viendo cómo utilizas tú tus aplicaciones durante el día suponiendo que tú todos los días a las 7 de la noche utilizas Netflix porque estás en tu casa estás viendo una serie o lo que sea o a las 7 utilizas YouTube o Spotify para escuchar música llegando a tu casa del trabajo no sé siempre haces lo mismo el procesador va aprendiendo que a esa hora debe tener lista esa aplicación corriendo no es de que la abra por ti ni que la ejecute por ti pero va a cerrar o a limitar los recursos en todas las demás aplicaciones que no estás utilizando para darle prioridad a las aplicaciones que sí vas a utilizar en esa hora del día y así con todas las demás funciones y aplicaciones que tú uses durante tu día va aprendiendo de todo eso para darte el mejor rendimiento adaptándose a tu estilo de vida perdón si fui un poco nerd en ese comentario pero bueno es una de las grandes grandes ventajas entonces por eso les digo que solamente veo que esta duración de la batería o que este rendimiento funcione mejor en futuro tanto para mí como para ustedes si eres un gamer obviamente también esto se va a ver reflejado bastante bien en el futuro porque va a aprender que tú a ciertas horas juegas con tu smartphone y te va a dar el mejor rendimiento para que tengas esa mejor experiencia cerrando aplicaciones que no vas a utilizar o dándoles no preferencia a esas aplicaciones que no vas a utilizar entonces piénsenlo bien chequen la capacidad de la batería chequen las horas que lo está dando de uso y además tenemos carga rápida eso es lo que les quería decir es el update que les tenía que dar más de un día de uso a futuro tal vez y sí así que pues vamos a ver cómo terminamos este video aquí está otro pequeño detalle para aquellos que me preguntan PUBG corre perfectamente en calidad alta resolución alta por defecto así que no tendré ningún problema con esto pues ya se apagó el teléfono aquí está son las 2 de la mañana alcancé a hacer los screenshots correspondientes pero no tengo de memoria los datos concretos lo que sí les puedo decir es que si pasamos las 7 horas de pantalla encendida 7 horas y un minuto me parece ahorita que lo pongo a cargar y pueda encenderlo les daré las cifras exactas con las aplicaciones y todo eso pero pues sí pasamos las 7 horas no llegamos a las 12 horas como ya les había dicho pero 7 horas gama alta 3600 miliamperios creo que los números dicen toda la historia también les quiero comentar que el día lunes según amazon me llega mi Y9 2019 el que venía con la promoción del P30 y P30 Pro así que también eso espérenlo en el canal próximamente pero bueno suficiente de esto vamos a cargarlo el cargador que viene incluido en la caja desgraciadamente y digo desgraciadamente como una metáfora porque pues no es real es este de aquí este cubo blanco y a diferencia del P30 Pro este cargador solamente tiene la potencia de 22 watts me parece 22 23 watts de potencia de carga el P30 Pro trae uno que tiene 40 watts de potencia para poder cargar super mega rápido tu teléfono en este caso no son 22 watts pero también es USB tipo A a USB tipo C así que en ese aspecto tampoco se tienen que preocupar viene bien preparado para el futuro con USB tipo C etc así que bueno pues una vez dicho esto ahora si vamos a cargarlo ya saben las reglas 15 minutos de carga para ver cuánto podemos recuperar en un caso como de emergencia que tengamos que salir rápido y tengamos solamente 15 minutos para cargarlo vamos a ver cuánto podemos recuperar de uso perfecto ya está listo aquí tengo el conector vamos a hacer la conexión en este momento ahí está empezamos a cargar a las 2 de la mañana con 5 minutos ahí está prendiendo 2 de la mañana con 5 minutos vamos a esperar 15 minutos a las 2 con 20 a ver cuánto podemos recuperar de batería con este Huawei P30 bueno se me pasó un poquito son las 2 22 de la mañana vamos a ver cuánto recuperamos en 18 minutos desconectamos y tenemos y tenemos 38% de batería creo que este 38% en 19 minutos está súper súper bien ya que yo sé es una batería mucho más pequeña el cargador es relativamente muy potente no es el más potente del mercado pero se defiende muy muy bien ahora lo que había quedado pendiente fue el tiempo de uso antes de que se apagara el equipo y aquí tengo los datos 2% de batería con PUBG YouTube Instagram mapas cámaras Spotify Uber y servicios de Google tenemos 7 horas 1 minuto y 45 segundos de pantalla encendida seamos súper críticos y realistas 6 de RAM 128 de almacenamiento Kirin 980 3650 mil amperes de batería creo que el uso para una persona con menos intensidad que la mía estará perfecto fácil 2 días o día y medio de uso sin ningún problema con el cargador rápido incluido en cualquier momento del día vas a poder reponer esa batería que has perdido y sin ningún problema así que bueno esa es mi experiencia de uso esperaré que en unos cuantos meses volver a hacerlo para ver si mejora o no esta experiencia déjenme aquí en los comentarios que les pareció este video les gustó no les gustó esperaban más o los sorprendió la duración de la misma batería y pues nada creo que eso es todo por este video cuídense mucho y nos vemos en el siguiente chao y y ¡Suscríbete!